¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Días que se ven antecederos de dar en cuenta para ese efecto de los controles políticos con tres preguntas que surgen en mi propuesta y que seguramente si ustedes consideran pueden ser ampliadas ese cuestionario por la iniciativa del Cabo de los Diputados. Primero es que la Unidad de Salud nos informe cuáles son las políticas, el plan de acción, lo que ha venido organizando para la prevención y la contención de tan difícil situación que vive el departamento ocupando uno de los primeros lugares a nivel país y, como ya se dijo, con casos de importancia, la población de la niñez. Segundo, aprovechando ahí que nos informen junto con la Secretaría General, que está dentro de la proposición que realizó, que nos socialice el estudio de la viabilidad financiera de la OAS. Y tercero, que nos hagan conocer a los avocanos cuál es la apuesta o cuál es el norte que ellos tienen para la retiración de la cartera de los parcos de la atención a la población migrante que hace cuatro meses con una señalada cercana a los veinte mil millones de pesos. Esa es la primera propuesta, la primera proposición que quiero compartirles a ustedes, señores y diputados. Y segundo, que para el día miércoles, diez y nueve a las ocho de la mañana, se pase la solicitud de un voto no político a la empresa de telar. También tengo tres preguntas de manera concreta, que pueden ser, como usted decía, si ustedes lo consideran así, y de ser positivo, con las inquietudes que ustedes mantienen. La primera vez, que se nos socialice los alcances a los avocanos del acuerdo 002 del 2024, por medio del cual se le otorgó las facultades al gerente de la vigencia futura y excepcionales para los próximos diez años de la compra de energía y que ahí mismo se nos diga el alcance del proyecto, por medio del cual se compró la energía para los próximos diez años haciendo uso de esas facultades excepcionales que se le otorgó a la necesidad de energía. Segundo, que se nos informe a los avocanos cuál es el estado del proyecto de la pequeña central hidroeléctrica que está en común de las formas para la generación de energía del departamento. Tercero, que se nos informe a los avocanos cuál es el estado de las proyecciones de generación de energía desde el día, aparte de la capacidad lumínica que se estableció en los estudios del año 2019 en lo que refiere geográficamente al sector de la obra y que la olor. Cuarto, la situación actual de lo que es la planificación para poderse ampliar la conexión en una línea alterna distinta a la de Barnadilla, por Santander, esta, por Casanare, particularmente, con Tupac. Y, por último, cuál es el plan de acción que se tiene por parte de la empresa, como tantas veces lo han dicho acá, para efectos de la reducción de las tarifas de energía en los próximos cuatro años. Esas dos propuestas, señor presidente, para la consideración de ustedes, compañeros diputados.